¿Qué onda carnal? Pásame una caguama, disfruto las penas, celebro alegría Siempre pisteando de noche y de día, si cuento contigo te invito una fría La gente ya sabe cómo se hace el business, entre semana y acabo los vines Chela, tequila, whisky, lo que sea, no se me estresa, el amor luego llega Falta el malaco, pa' que no aguanta el desmadre, hoy no atiendo problemas, solo estoy pa' mis carnales Cácaile de este lado, pa' que veas cómo se hace, si eres cagapalos, vete a chingar a tu madre Don George ya se la sabe, traiga el carro y que se arme, hoy diciembre llega tarde, chofo, no se me alarme A mi carnal el fercho lo traigo de copiloto, tanta mierda que he tragado, pero me estoy volviendo loco Me la paso bien rana, cuotorreando con todos mis perros, nadie pone perro porque sabe lo que hacemos Vecinos nos ponen dedo, no hay pedo, pues que le hacemos, porque el fin de semana lo espero con ansias Gastarme en mi lana con toda la banda, fumando tabajos, pisteando caguama No tenemos fin cuando nos enfestamos, pisteamos, fumamos hasta que aguantamos La noche larga y así la aguantamos Y jefa llame y llame cabrón, Fer, ¿en dónde estás? Llamadas perdidas y textos por Whatsapp Jefa no gaste saldo, no le pienso contestar Hoy es fin de semana, perros hay que celebrar Desde temprano empieza la party, aquí en el casero cooperamos Pa' las caguas y que vaya el más pendejo No llega la pinche yota y todos sacan reflejos A la gente que haga palo, compa, aquí no la queremos Aquí no los queremos, aquí queremos pistear La fiesta apenas comienza sabadito, papá Y aquí nunca va a parar, porque aquí siempre le damos Hasta que amanezca y no le paramos Todo en son de paz, el chiste es disfrutar con mis carnales Me la quiero pasar, el dinero viene y va Esto nunca va a acabar, todos desvelados, ambientados Con ojos de mapache hasta donde el cuerpo aguante Aquí no los queremos, aquí queremos pistear Todo en son de paz, el chiste es disfrutar Aquí siempre le damos Esto nunca va a acabar Con mi lírica sencilla y tráfico de sentimientos A casero y a su banda represento al 100% En el party, en el desmadre, hasta que esté amaneciendo Con las morras bien tendidas, apenas va el comienzo A Cristina me alucina y pide a pasar primero Somos pocos, pero locos sin tener que usar el foco Metamina ni pastillas, desde morro nos patina Embriagados, no bragados, cuánto alcohol hemos tomado Varias chicas chicanitas, cáiganle para la pista Con las manos en el aire que ha llegado su artista Para eso del desmadre soy cabrón organizado Las cervezas destapando y a las morras cotorreando CSR está rapeando, con su flow va controlando MC Denny siempre al mando, seguiremos ambientando Abranse a un lado y sáquense la yesca Andamos bien locos prendiendo la fiesta Póngase trucha que aquí nos quedamos Locos, borrachos, así es como andamos Siempre prendidos, mirando pa' arriba Pipa y canala, nunca se me olvidan Zumbando y tomando con toda la clica Nunca pa' abajo y así es nuestra vida ¿Cómo quieren que yo cambie? Si ya saben dónde la andamos rolando Fumando, tomando y jugando Pasando en las calles por donde estamos caminando Por la vida que nadie se para Rolamos hasta Guadalajara Como quiera, aquí nadie se casa Si no querés venganza y le damos probada Como quieran, aquí siempre rifamos En el micro, en las calles y en las fiestas Nunca faltan esos tipos Que acompañen con el pisto y unas baisas de María A este loco que no para ni a toda su compañía Aquí no los queremos, aquí queremos pistear La fiesta apenas comienza, sabadito papá Y aquí nunca va a parar Porque aquí siempre le damos Hasta que amanezca y no le paramos Todo en son de paz El chiste es disfrutar con mis carnales Me la quiero pasar El dinero bien y va Esto nunca va a acabar Todos desvelados, ambientados Con ojos de mapache Hasta donde el cuerpo aguante Aquí no los queremos, aquí queremos pistear Todo en son de paz El chiste es disfrutar Aquí siempre le damos Esto nunca va a acabar Todo en son de paz Gracias.